Trump no está todo equivocado. Y no, no lo digo porque tenga pruebas de que hubo una conspiración para hacer llegar a Biden a la Casa Blanca, ni porque crea que Trump es material presidencial de primera y tenga ganas de aguantarme los otros cuatro años. Ya lo he dicho antes y lo repito. Ambas opciones siempre me han parecido absolutamente nefastas, de forma que, al menos en mi casa, nunca tuvimos planes de celebración al respecto. Lo que sí me impulsó a hacer este video es que, si bien aún hay pruebas suficientes para hablar de fraude electoral sistémico, sí hay pruebas más que suficientes para hablar de fraude periodístico sistémico. A fecha de hoy, sobre todo aquí en Estados Unidos, es prácticamente imposible encontrar una pieza informativa seria sobre lo que a todas luces son acusaciones gravísimas. En su lugar, todo lo que se encuentra es una serie de publicaciones y titulares tendenciosos plagados de frases amañadas y peyorativos que imposibilitan una lectura medianamente clara o balanceada de los hechos, cosa en la que Trump obviamente también ha sido más que diestro. El problema es que los medios no se pueden dedicar a señalar las inconsistencias éticas y profesionales de un individuo y a la misma vez darse rienda suelta con varios de los mismos errores, sin importar qué tanta aversión les genere el tipo. Pero lo más preocupante todavía es que estos excesos y extralimitaciones de los medios se han dado con la bendición de muchísima gente. Pese al discurso pro tolerancia y pro democracia que suele caracterizar al sector progresista, lo que a menudo se atestigua en las redes y en las calles es la celebración de la censura automática del otro. En este caso, de todo aquel que estando en todo su derecho se manifieste inconforme o escéptico frente a la integridad del proceso electoral este año. Se supone que la democracia se fundamenta en el reconocimiento público del desacuerdo para proceder a la búsqueda civilizada de un convenio. Si como periodistas o individuos nos vamos a llenar la boca hablando de los supuestos valores democráticos, entonces no se nos tendría por qué olvidar eso.